el necio de este lado estamos aquí con rubén y piché la gente bacana de aquí de del área trigo para miami manito lo que es la vaina bacana de aquí de mi apoyo sinceramente a mi hermano personal plato iris quítate el panty 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 apoya ese tema que está rata de la verdadera luz de la corporación la gente que está con uno para que dejen ese mediante y ese mencionarido de gente que no son de nada el necio de este lado oye el vio el tiene que meter mano los empresarios la traviesa pique el tanque 30 30 son la gente de uno personal manito la gente que pertenece a la corporación de la compañía que está matando la liga no vuelco será porque ya me quité